Bien, pues hoy tenemos la grata presencia en nuestros estudios del maestro Julián Rodríguez Sesmas, quien es una destacada figura en lo educativo, en lo social, en lo político, y quizás muchos jóvenes de ahora no conozcan algo de su trayectoria. Por ahí más adelante vamos a platicar mucho sobre todas las actividades que ha hecho para Michoacán y también para el país. El profesor Julián Rodríguez Sesmas fue secretario de Educación en el Estado de Michoacán, fue diputado federal, diputado local en dos ocasiones, diputado federal por este distrito. Por ejemplo, Tuzantra, de donde es originario, pertenecía en aquel entonces al Distrito Electoral de Concabecera, en Hidalgo, dirigente estatal de la CNC y también dirigente del Grupo de Dirigencia Nacional de la CNC, dirigente estatal del PRI. Y además de ser profesor, él también promovió un programa a nivel nacional de educación tecnológica y agropecuaria, que funcionó muy bien en el sistema medio superior, como el CBTEP de aquí de Ciudad Hidalgo. En fin, pues tenemos unas dos, tres hojas para platicar del maestro Julián Rodríguez Sesmas, al cual estamos muy agradecidos que nos haya dado este tiempo, maestro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Muy agradecido por la invitación que generosamente nos has formulado para venir a conversar contigo, que todos los medios de información, de comunicación, son muy importantes, porque ustedes informan, pero además de informar las noticias, forman opinión, y eso es muy importante. A veces nosotros no aquilatamos la función tan importante de los comunicadores sociales, de los medios, tanto de aire como de tierra, los periódicos y el aspecto digital, pero yo sí reconozco lo importante que es su desempeño en bien de la sociedad. Una sociedad bien informada puede entender las circunstancias de lo que pase en estos momentos. que son importantísimos históricamente. Históricamente, históricamente, sí. Yo estoy muy agradecido contigo, con Mundo Tinajero, que nos ayudaron mucho con los medios de comunicación precisamente cuando hicimos la campaña, con nuestro estimado amigo Luis Quintana, que íbamos en fórmula y que nos apoyaron personas como ustedes generosamente, con el único propósito de beneficiar a la ciudadanía, a la sociedad. Y en este momento que nos tocó vivir juntos en esa contienda política, yo quiero reiterarle a la ciudadanía de este Distrito Electoral Federal, como lo ha señalado, porque nos hicieron favor al güero Quintana, de observador, de darnos su apoyo, darnos su confianza. Y eso nos permitió ser diputados al Honorable Congreso de la Unión. Mi gratitud para todos los ciudadanos y las familias de este hermoso distrito, importante Distrito Electoral Federal. En aquel entonces, cuadros muy importantes, como mi estimado amigo Roberto Molina, Molina Loza, que en paz descanse, él era diputado local, en una ocasión fuimos compañeros legisladores del Honorable Congreso del Estado, y cuando vine a hacer campaña me ayudó mucho él y su familia, yo les agradezco mucho, y también el que entonces se desempeñaba como presidente municipal, Sabino Padilla, y su familia también generosamente nos apoyaron, nos acompañaron en toda la contienda. Y ahora que, pues también, se presenta un momento de política electoral, nosotros nos ponemos a reflexionar que estas elecciones de ahora que se van a culminar el 6 de junio, son elecciones de excepción, no son las elecciones como las demás. ¿Por qué? Porque en estas elecciones se está jugando, no solamente una contienda político-electoral, de presidente municipal, de diputado local, de diputado federal y de gobernador, se está jugando el destino de la patria. Así es, y muchos no lo entendemos. Es lamentable que no se reflexione en la significatividad de esta contienda. La república, nuestra patria, legado de nuestros héroes que sacrificaron sus vidas por darnos patria y libertad. Los esfuerzos de entonces de la insurgencia, encabezados por gente que vivió y alentó aquí, en Michoacán, y en el tiempo de la reforma, también, el gran don Melchor Ocampo, ideólogo de las leyes de reforma. Y en los últimos tiempos, el general don Lázaro Cárdenas del Río Patriota, a carta cabal. Son paradigmas que debemos de analizar. Esas generaciones de mexicanos, en su tiempo cada una de esas generaciones excepcionales, nos dieron esta patria que tenemos y que a veces no valoramos. Hoy, en estas elecciones, se juega el destino de la república. Así de graves. Así, porque está en riesgo de convertirse nuestra república en una dictadura. Y en una dictadura, lo primero que se pierde son las libertades. La libertad de expresión, de pensamiento, de dedicarnos al trabajo que mejor nos acomode siendo lícito para ganar el sustento para ganar el sustento para nuestras familias y para nosotros, honestamente. Eso está en riesgo. Eso está en riesgo. Y muchas cosas más. Entonces, es sumamente importante que los comunicadores sociales, a una costa de arriesgar su integridad, me da, me da, porque ya lo hemos visto, en el tiempo de la dictadura porfirista, los liberales Flores Magón, que escribían en periódicos, en medios y en comunicación, fueron perseguidos, encarcelados y desterrados por la dictadura. Y ahora, también hay algunos ya que han sido, pues, hostigados y tienen que irse del país. Yo he visto algunos comunicadores, como Loret de Mola y Broso, en Estados Unidos. Ustedes, por fortuna, siguen aquí. Vamos a sumar esfuerzos todos para que al Congreso de la Unión Federal lleguen diputados que honren la confianza de los electores y sean un contrapeso y un equilibrio real de poderes donde se cimenta la república. Por eso, estas elecciones son de excepción. Y más vale para todos, para el bien de México, que lo entendamos. Nosotros, tenemos que cumplir con la patria en el momento que nos corresponde vivir. Debemos de mover conciencias, de promover que la ciudadanía ejerza el derecho al voto para que haya ese equilibrio de poderes. Desde el gran Morelos señalaba que no había que concentrar el poder en una sola persona porque eso sería un absolutismo, absolutismo. Por eso, él promovió el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo donde a él le dieron la titularidad del poder ejecutivo en su persona. En su persona y que dijo, no, no acepto pronunciar. Pero le dijeron, el Honorable Congreso de Anáhuac no acepta su renuncia, señor Morelos. Y es usted, Alteza, y usted tiene depositado por esta soberanía el poder ejecutivo. Dijo, con el epícteto de siervo de la nación me doy por bien servido y si no se acepta mi renuncia, con humildad la acepto. La responsabilidad que me encomienda. Ahí está el primer poder que señala la Constitución, el poder legislativo. Por eso a la Cámara de Diputados, cuando se inicia, cuando se inaugura el inicio del periodo ordinario de sesiones, los señores senadores representantes del Pacto Federal van a la Cámara de Diputados. para que el Congreso General inicie las sesiones ordinarias. Pero también el jefe del poder ejecutivo, el presidente de la República, va a rendir informe del Estado que guarda la administración pública de la nación. Ahí está el primer poder. Pero eso dice la Constitución y sin embargo la realidad está siendo otra y eso es muy riesgoso. Es muy peligroso para todos los mexicanos. Por eso yo vengo a decirles a los ciudadanos que un día nos depositaron su confianza para a mi compañero Luis Quintana, muy estimado por todos, por su bonomía, su familia respetable, tu familia, la de Robert, la de Sabino, todos, la de Valente, sí, Valente Ruiz, Valente Ruiz, entonces presidente del partido del PRI. Hoy, los líderes nacionales del PRI, del PAN, del PRD, conscientes del riesgo que corre la patria, han hecho a un lado diferencias ideológicas legítimas porque la Constitución permite que los que quieran hacer política se afilien en el partido político que sea de su agrado. Ahora, han hecho a un lado diferencias ideológicas porque el bien supremo de esta nación se juega en estas elecciones. Los que antes fuimos legítimamente adversarios políticos y a veces hasta enemigos, hoy somos aliados y todos los militantes de los tres partidos y la ciudadanía en general debemos participar todos para que se ganen las elecciones por los candidatos de la alianza porque allí va la felicidad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y el bien de la república. Yo estoy muy agradecido con todos y vengo a decirles con gratitud les agradecemos mucho la confianza que nos depositaron a Luis Quintana y a su servidor. La gratitud es una virtud que todos debemos de practicar. Es de bien nacidos. es de bien nacidos. Y ahorita he platicado con algunas personas de los amigos como contigo en los portales, en un despacho de un licenciado, en una notaría como la del licenciado Jesús Bucio. tenemos bastantes amigos por fortuna y hemos comentado yo les pregunto cómo se sienten pues fíjate que la gente está decepcionada por haber votado por un partido que llegó al poder al presidente que ahorita está porque se sienten defraudados. los campesinos por ejemplo dicen que les han quitado los programas de apoyo del gobierno federal. Qué lamentable que los problemas de la pandemia los problemas de la salud no se han manejado adecuadamente y muchas vidas se han perdido. no soy yo el que lo dice lo dice la gente y entonces necesitamos concientizarnos que es por México ahora y como decía el licenciado don Guillermo Prieto al gran Juárez ahora o nunca señor Juárez así es. Bueno con esta participación del maestro Julián iniciamos una serie de pláticas como la que hoy nos está dando él relacionada con este evento histórico que se dará el próximo 6 de junio y donde nosotros estamos de acuerdo con usted de que debemos estudiar checar dar una es decir decirles a todos nuestros familiares nuestros hijos analicemos punto por punto cuáles son las propuestas que nos están dando que nos van a dar que nos ofrecen una parte importante que nosotros como medio de comunicación porque también tenemos nuestro editorial independientemente que en lo personal vamos a dar espacio democrático a todos la importancia de los equilibrios de poder es importante porque siempre la condición humana siempre todos tenemos un precio y alguien nos tiene que poner con los pies en la tierra y en política en gobierno los equilibrios son los que a veces ponen en la tierra en los pies en la tierra a estos liderazgos que pueden ser de gobierno federal o pueden ser de otra índole gobiernos estatales municipales cuando hay equilibrio de poder podemos ir transitando por una nación más libre y soberana equilibrada equilibrada en bien de la sociedad si así es estos poderes de que hablaba que culminó el trabajo del congreso de Chilpancingo en Apatzingán pues señala muy claro y desde entonces se ha seguido esa enseñanza constitucional porque nos ha dado buenos resultados por eso el gran Morelos también promovió en Ario de Rosales el nacimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que aquí nosotros comentamos tenemos uno de los héroes máximos de esta nuestra patria que es México don José María Morelos un hombre sencillo humilde pero con una gran sabiduría si medas pues él fue arriero si allá en Parácuaro correteando un toro que él también fue vaquero con su tío que fue alquilarse con él una rama le pegó en la nariz él iba correteando en su caballo a un toro le pegó y eso le rompió el tabique si al entonces arriero y cuidador de vacas y a los 25 años la insistencia de su mamá vino a ingresar al colegio de San Nicolás y el padre de la patria siendo rector le dio la oportunidad de que ingresara a esa edad tenemos paradigmas de excepción claro nuestra historia nacional medas nada le pide nada a la historia universal de las grandes epopeyas que dieron origen a esta patria nuestra ahí está el sitio de Cuautla donde el señor Morelos se les fue vivo junto con la mayoría de su ejército porque lo tenía sitiado calleja y así tenemos grandes enseñanzas que con la vida se pagó el ideal de las libertades que hoy tenemos que hoy tenemos y que a veces no valoramos medas así es es tiempo así es bueno pues ahí tienen como le repito esta ha sido una magnífica opción y oportunidad de iniciar estos encuentros con liderazgos de los diferentes partidos e ideologías estarán con nosotros otras personalidades de otros partidos darnos puntos de vista sobre todo esperemos que sean en el mismo sentido en buscar que esta nación permanezca libre y soberana pero sobre todo que vaya hacia adelante con estadistas como nos hacen falta estadistas bueno pues vamos a ver que responde la ciudadanía para actuar con responsabilidad desde el próximo 6 de junio fíjate Meda que Michoacán es un estado además de hermoso y valioso por su gente y hermoso por sus paisajes tiene un potencial de riqueza enorme ese potencial fundamentalmente está en los campos en las serranías ciudad hidalgo es una potencia forestal y así tenemos la acuacultura y así tenemos el bajío y así tenemos la producción de limón en Apatzingán del mango por donde de la guayaba del aguacate de la fresa nuestras cosas nuestros puertos por eso las gente dicen porque nos han quitado los apoyos que teníamos necesitamos el apoyo del gobierno federal porque bueno el del estado está muy limitado económicamente y bueno pues este se hace muy poco para lo mucho que hay que hacer yo como soy de origen campesino mi padre pues a mucha honra fue un ejidatario temporalero yo soy de origen campesino mi formación es de profesor honrosamente egresado de una escuela normal producto de la revolución así es y mi militancia es en el PRI y ahora vamos con la alianza de los tres partidos cada militancia con la frente en alto no hemos traicionado a nuestros partidos somos aliados porque la patria es primero como dijo Guerrero gracias maestro por su tiempo gracias a ti buenas tardes buenas tardes bueno pues tendremos más durante estos próximos 45 días personalidades como el profesor sesmas Julián Rodríguez sesmas un ejemplo de lo que es el ciudad el nacionalismo pero también de la educación y de la justicia social lo conozco de toda la vida gracias nuevamente gracias regresamos terminamos con esto y esperemos que nos acompañen la próxima semana con otra personalidad que estará aquí en nuestro estudio